Amigos de noticias de hoy, te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal, te pedimos que participes en la caja de comentarios, sin más demoras, comenzamos. Hola amigos y amigas de noticias de hoy, en esta ocasión te contamos que Leticia James quiere que Donald Trump y sus hijos y sus abogados sean multados por 10 mil dólares cada uno por presentar repetidamente argumentos perdedores en su caso de fraude. El equipo legal de Donald Trump sigue presentando los mismos argumentos fallidos en documentos judiciales, dicen funcionarios de Nueva York. La fiscal general de Nueva York, Leticia James, pidió a un juez de Manhattan que multara a Donald Trump y sus hijos y sus abogados por 10 mil dólares cada uno. Esto penalizaría al equipo de Trump por hacer perder el tiempo a todos con argumentos fallidos y frívolos, afirma. La fiscal general de Nueva York, Leticia James, está harta de los mismos viejos argumentos perdedores de Trump. En un intenso expediente judicial el martes, la fiscal general de Nueva York, Leticia James, pidió a un juez de Manhattan que impusiera multas de 10 mil dólares cada uno a Donald Trump y sus dos hijos mayores y sus abogados por plantear recientemente los mismos argumentos legales frívolos al luchar contra su negocio de 250 millones de dólares por una demanda de fraude. Durante el año pasado, argumenta y más recientemente, la semana pasada, los abogados de Trump han planteado repetidamente estos argumentos en la lucha contra el caso, cuyo juicio está previsto para el 2 de octubre. Entre los argumentos perdedores se encuentran las afirmaciones de que el caso es una cacería de brujas con motivaciones políticas y que James no tiene capacidad legal para demandarlo porque los supuestos fraudes cometidos de Trump no dañaron al público. La moción del fiscal general es en sí misma frívola, dijo el martes a Insider el abogado de Trump, Clifford Roberts, y se negó a hacer más comentarios. Estas acusaciones cruzadas de frivolidad se desencadenaron la semana pasada, cuando James pidió al juez que resolviera parte o la totalidad del caso antes de la juición. Al luchar contra esta orden judicial preliminar propuesta, Donald Trump una vez más planteó algunos argumentos que anteriormente había fracasado, incluido el cuestionamiento de la posición y la capacidad de James para presentar el caso. Donald Trump también repitió otros argumentos fallidos, afirmando que las excepciones de responsabilidad en sus documentos bancarios en disputa advertían a los bancos que no confiaran completamente en sus cálculos. Las excepciones de responsabilidad, según dijo el expresidente en una declaración de abril, hacían que las presentaciones fueran inútiles. Este tribunal rechazó rotundamente estos tres argumentos. Legitimación, capacidad y la llamada cláusula sin valor de las presentaciones. En decisiones que se remontan a octubre de 2022, dijo James en un memorándum de ley también presentado el martes. El juez de la Corte Suprema de Nueva York, Arthur Ergoron, dictaminó en aquel entonces que la cláusula sin valor era en sí misma sin valor. Porque el lenguaje de la cláusula deja muy claro que el señor Trump era totalmente responsable de la información contenida en ella. Permitir excepciones generales de responsabilidad para aislar a los mentirosos de la responsabilidad, sucavaría completamente en las presentaciones bancarias, escribió el juez. Ergoron rechazó estos mismos tres argumentos, legitimación, capacidad y la cláusula de inutilidad, un mes después de ese primer rechazo, al destinar la moción de Trump de noviembre de 2022 para desestimar todo el caso. El tribunal rechazó estos argumentos por segunda vez, señalando que era casi frívolo incluso la primera vez que los acusados los presentaron, escribió James el martes. Un abogado defensor sofisticado debería haberlo sabido mejor. Reprendió Ergoron en ese momento, aunque el juez rechazó las sanciones financieras en ese momento. Ergoron incluso observó que leer el escrito de los demandados era, para citar el sabio del béisbol, Lawrence Peters, Joggy Barron. Un déjà vu de nuevo, escribió James el martes. Los argumentos de desestimación de Trump fracasaron en la apelación. Solo para ser exhumados nuevamente la semana pasada, dijo James el martes. Ergoron debería fijar la suma máxima permitida para las sanciones, argumentó James, porque los acusados y sus abogados fueron emonestados previamente por el tribunal, que su conducta al presentar argumentos previamente rechazados era frívola y sancionable, escribió James el martes. El fiscal general busca 220 mil dólares en sanciones o 10 mil dólares para cada demandante, incluido la organización Trump y nueve fideicomisos y LLC relacionados. Además de Donald Trump, Donald Trump Jr., Eric Trump y el exdirector financiero Allen Weisenberg, el contador de la empresa Jeffrey McConaughey y siete abogados defensores. La fiscal general alega en su demanda que Trump y su empresa inflaron habitualmente el valor de sus propiedades en una década de desarrollo financiero. Al confiar en estas matemáticas fraudulentas, los bancos otorgaron cientos de millones de dólares en préstamos a tasas de intereses más bajas, dice. En otras presentaciones financieras, Trump supuestamente redujo el valor de sus propiedades para ahorrar en impuestos a la propiedad, dijo el fiscal general. Trump ha negado haber actuado mal. En una declaración hecha pública la semana pasada, planteó muchos de los mismos argumentos, incluido el de que ningún banco fue víctima y que las renuncias de responsabilidad en sus declaraciones financieras en disputa las hace inútiles. Gregorón aún no ha pronunciado sobre las solicitudes de decisión anticipada a sanciones del fiscal general. Tampoco se ha pronunciado sobre la solicitud abierta del equipo de Trump de que se desestime todo el caso. El juez ha prometido que el asunto irá a juicio en su sala de Manhattan el 2 de octubre, contra viento y marea. Pero el juez, que presidiría el juicio sin embargo, sancionó previamente a Donald Trump por no cumplir plenamente con las citaciones de James para sus documentos comerciales personales. Su oficina ha sugerido que esto conduciría a sanciones adicionales. La oficina de James, que investigó a la familia Trump durante tres años, dijo que ha descubierto posibles violaciones criminales, incluyendo falsificaciones de registros comerciales, fraude de seguros, emisión de estados financieros falsos, conspiración y fraude bancario. Eso es todo por ahora. No olvides dejar tu comentario y suscribirte. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!